Música Hola que tal amigos de Youtube, espero que estén muy bien, si estás en este canal suscríbete, comenta, dale me gusta En mi anterior video presenté el especial arco iris en el asfalto que significa la apertura de los mejores carnavales del mundo Son los carnavales de blancos y negros del 28 de diciembre al 7 de enero aquí en mi ciudad, carnaval de blancos y negros Son días de fiesta combinadas con fin de año y la bienvenida al nuevo año donde tenemos varios eventos en mi ciudad Pero esta vez voy a hablar del evento central que es el 6 de enero, es el desfile magno donde desfilan murgas, comparsas, carrozas Y diferentes estilos de creatividad que desbordan de color, que llenan de alegría a esta ciudad Y le da la bienvenida a todos los turistas para que vengan, se alegren, se divierten, se echen un polvito, se echen una carioca Y puedan ser felices por un rato Como saben el 6 de enero es el desfile magno, pero nuestros artesanos vienen trabajando mucho tiempo atrás en sus obras para presentar el mejor espectáculo posible Aquí está un poco acerca de la comparsa en la cual yo salí, que es una comparsa donde cargamos esculturas hechas de diferentes materiales Y nos vamos a sumergir un poco desde adentro, que significa estar en una comparsa, que significa ser parte del carnaval Entonces como saben para que todas las cosas salgan bien tenemos que hacer un ensayo previo para que nada sea improvisado Entonces estamos aquí con mis compañeros de comparsa cargando estas bellas artesanías que pesan aproximadamente 26 kilos Y las cuales en el día siguiente las vamos a llevar por el sendero del carnaval que atraviesa de extremo a extremo mi ciudad Que son más o menos de unos 9 kilómetros a 10 kilómetros Aquí los dejo con algunas preguntas para que conozcan a mi amigo Pedro Carlos Sama y su trabajo como artesano del carnaval ¿En qué se inspiró para hacer las obras de este año 2016? La inspiración, otro tema de inspiración es como el trabajo constante Entonces este tema ya lo tenía como planificado desde como dos años Pero no le había encontrado la forma técnica para concretarlo Entonces me dice que ya llevaba hace tiempo con la idea Sí, 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 ya ya tiempo estaba trabajando en la idea pero digamos que no era muy clara, muy clara En ese momento, no sé, de pronto a veces uno ya en el escritorio empieza a maquinar las cosas Y se me clarificó, se me clarificó y pudimos como bosquejar la idea primigenia Y de ahí poco a poco fue saliendo hasta que se concretó en la maqueta que tocó presentar Y ahorita afortunadamente un gran porcentaje hace coherencia con lo que se presentó para el proceso de acreditación Otra preguntita, ¿qué es lo que más le gusta del carnaval? De hecho, esa pregunta también me la han hecho varias más de una vez Lo que más me gusta del carnaval es que es la libertad que me da para trabajar En mi área siempre ha sido la parte artística, ¿no? La plástica como tal En otras áreas una vez es como un poquito pragmático Pero acá no, acá puede plantear su idea tal como la piensa a nivel técnico, a nivel cromático Y absolutamente nadie tiene que criticarle, ¿no? Nadie le critica, obviamente bajo unos parámetros de respeto a hacer ciertos tópicos Pero la libertad que me da Y ya estamos en el día más nuevo, el 6 de enero del 2016 Estoy dándome una vuelta por la concentración de todas las comparsas Podemos ver colores, podemos ver gente tomándose fotos Esto es la previa Antes de que comience la alegría, antes de que comience todo Estamos preparándonos Al igual que nosotros hay diferentes clases de comparsas Compiten músicos, compiten carrozas, compiten carrozas más pequeñas Compiten nuestras murgas Contra otros artesanos que también se han esforzado mucho Porque no somos los únicos Y esto es un carnaval de colorido Mucho color, mucha diversión Mucho polvo, mucha periódica Como podemos ver, aquí hay diferente arte Todo lo que alguna vez imaginaste de niño puede estar aquí plasmado Tienes que venirte aquí a mi ciudad Carnaval de Blancos y Negros Si quieres ver más muestras de Carnaval Blancos y Negros Puedes buscar en YouTube Carnaval de Blancos y Negros Nariño, Pasto Y puedes ver más acerca de este gran evento cultural que pasa en mi ciudad El baile, los disfraces se mezclan Sí, es la oportunidad de transformarnos, de convertirnos en aquellas cosas que pensamos Que imaginamos Porque el mundo es un mundo no solo material, sino es un mundo imaginario Que lo expresamos aquí en el Carnaval de Blancos y Negros Podemos ver mucho color, podemos ver mucha alegría Este es un día de alegría para toda la gente Estamos, como les dije, esperando nuestro turno para partir la senda Todos los motivos con mucha alegría Las carrozas gigantes para dar el mejor espectáculo posible A los turistas que vengan a visitarnos Y que se lleven la mejor impresión de nuestra ciudad Aquí una pequeña toma de la senda del carnaval Donde nuestro público nos da fuerzas para continuar con la alegría Y terminar nuestro recorrido Hemos entregado una gran función y todo acaba de terminar Entregamos cuerpo, vida, alma, corazón No tenemos pies Lo comparo con correr una maratón Como saben, los muñecos pesan 26 kilos por una senda muy larga Entonces es muy pesado y muy difícil Pero terminamos la senda con éxito Ojalá a la gente le haya gustado nuestro espectáculo Le haya gustado el arte que compartimos Recibimos muy buena energía en este 2016 Y aquí tenemos la opinión de una amiga acerca del carnaval Estoy con mi amiga Gloria Reyes ¿Cómo se siente haber terminado la senda del carnaval? Orgullosa, me siento orgullosa Feliz Muy feliz Cansada Muy cansada Un saludo para mis amigos de YouTube Díganlo Un saludo a todos los amigos de YouTube Que los esperamos aquí en Pasto Porque el que viene es el que disfruta el carnaval Y aquí se va acabando el carnaval Como pueden ver Estas son algunas de las representaciones Aquí vemos unas carrozas Son de tamaños inmensos Saladas por carros Son varias carrozas Como les dije Con esto se finaliza el carnaval de blancos y negros 2016 Espero que les haya gustado Se animen Cuando tengan vacaciones Vengan Que aquí son bienvenidos siempre todos los turistas Y espero que estén muy bien Espero que la pasen muy bien Bueno hasta aquí llego todos amigos Terminamos la senda con éxito Dimos todo lo de nosotros Todo lo que pudimos Y la terminamos con éxito Espero que les haya gustado Conocer un poco más Acerca de mi cultura Del carnaval de blancos y negros Espero cuando tengan vacaciones Se den una vueltita por acá No se arrepentirán Son días de fiesta Son días de alegría Donde olvidarás tus problemas Y como digo en el final de mis videos Gracias y vuelvan prontos por acá Y que tengan un feliz año 2016 ¡Suscríbete al canal!